Dime, quiero saber Si tú crees en el verdadero amor Una extraña emoción Es la que siento al escuchar tu voz Mírame Dime si sientes igual que yo O dime, no sé ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Quiero decírtelo Llenas el vacío de mi interior Eres mi inspiración Mi gran motivo y mi motor Mírame Dime si sientes igual que yo O dime, no sé ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Saber que existes Saber que existes Si estás a mi lado Te hace algo especial Cierro mis ojos Sueño contigo Sueño contigo Y no quiero despertar ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Dime, ¿qué hago con mi corazón? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? No lo puedo controlar Sabe que existes Si estás a mi lado, te haría algo especial Cierro mis ojos, sueño contigo y no quiero despertar ¿Y qué hago, hago? Dime qué hago con mi corazón ¿Y qué hago, hago? No lo puedo controlar